Buenas tardes, saludos cordiales en nombre de todo el equipo, gracias por estar en sintonía de Noticiero Guatevisión, nuestra primera emisión, las noticias en directo, los temas que ahora mismo están en desarrollo. Hay mucho por revisar. Hablemos inicialmente de los grupos de sindicalistas y trabajadores de salud que amenazaron con tomar las instalaciones del Hospital Roosevelt, exigiendo la contratación de 14 mil trabajadores. Sin embargo, después de una reunión con las autoridades locales, como nos explica Esli Melgarejo, las advertencias cambiaron de tono. La consulta externa del Hospital Roosevelt continúa atendiendo. Esto luego de que los sindicalistas, trabajadores del sistema de salud, accedieron a tomar estas instalaciones, luego de una reunión que tuvieron con altas autoridades de este centro hospitalario. Estaba hablando de 70 personas primeramente y había un número más grande, pero todo eso queda ya en stand-by. ¿En qué centros? Específicamente aquí en el Hospital Roosevelt, ya que el personal es necesario para este hospital, según dijeron las autoridades de este centro. Por lo tanto, se les va a renombrar otra vez y se les va a revisar, ya que no ha meritado este despido, porque no existe por reorganización, no existe despido. Por su parte, el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, afirmó que está analizando los despidos o las no recontrataciones de estos 14 mil contratos, pero afirmó que recontratará 90% de ellos. La orden que se le dio a todos los directores es, primero, quitar esa expectativa de que vamos a destituir, nadie va a poder destituir 14 mil trabajadores, pero también lo que queremos pedir es que no hayan medidas de hecho, porque la pobre población de Guatemala no tiene la culpa de alguna persona que pueda actuar de manera irresponsable. Aquí no se va a despedir a nadie porque esa no es la función de nosotros. Los sindicalistas también exigen el pago atrasado de seis meses, que equivale a 7 mil quetzales por cada trabajador. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Y contrario a estos inconvenientes, en la Escuela Nacional de Enfermería fueron entregados reconocimientos para el ministro de Salud, Jorge Villavicencio, y sus viceministros. Esto era por el cumplimiento del pacto colectivo para los jubilados. El acto fue organizado por el jefe de la Oficina de Apoyo al Pacto Colectivo.